Este libro que les traigo tiene muchos capítulos, ahí están varios de los libros, son aventuras, los mejores héroes del mundo mundial. En esta ocasión voy a narrarles un pedacito chiquito de la gruta para que se aventuren en este pasaje que están viviendo nuestros héroes Finn y Jake. Pero yo les tengo una sorpresa al rato a todos los niños que vienen y también a los papás y a los hermanos medianos también que veo aquí algunos hermanos que están acompañando. Entonces esta aventura es la hora de la aventura en estos momentos. Finn y Jake volcaban con la dulce princesa sobre el lomo de su gran cisne blanco. Los dos cuates llevaban un montón de señales que habían colocado alrededor de la entrada de la gruta misteriosa. Cuando aterrizaron, se pusieron a trabajar y la princesa regresó para ocuparse de asuntos del palacio. Finn y Jake empezaron a colocar señales por todos lados. ¡Peligro! ¡Alto! ¡No pasar! ¡Fuera! Clavándolos por todos lados como la princesa les había dicho. ¡Ya está! Dijo Finn. ¡Es la última señal, Jake! ¡Ahora sí! ¡Nadie se meterá a la gruta! Seguro que había muchas, pero muchas cosas increíbles y peligrosas debajo de esa gruta. Entonces Finn quería echarle un gran vistazo. Tenía ganas de aventura. Así que se lanzó en el último abismo misterioso. Pero como un héroe en busca de princesas que rescatar y como un pez que estira la mano y se convierte como en una caña de pescar y que lo agarra y lo empieza a sacar. ¡No, amigo! ¡No! ¿Cómo te pretendes entrar ahí, por favor? ¡No, señor! ¡Esto es muy peligroso! ¡Es la gran gruta misteriosa del Ojo de Cristal! Según cuenta la leyenda, el Ojo de Cristal descansa en la cámara más profunda de esa odiosa mazmorra. La historia era tan espeluznante que Jake no quería ni hablar de ello. Al menos no en ese momento, porque era la hora de comer y sus tripas, pues, rojían de hambre. Por fin, Finn le dijo, es un caballero con hambre de aventuras, no de botanas. Así que mientras Jake preparaba el picnic, unos rincos sándwiches, Finn decidió emprender la aventura sin él. ¡Quiero explorar esa gruta! Insistió Finn, determinado a entrar. ¡Comeré después! ¡Así que me voy sin ti! ¡Con permiso! ¡Ven a buscarme cuando acabe! Y entró, empezó a entrar a la cueva. Jake se servía la comida y se convirtió su mano en un abridor de corcholatas de botella. Tenía esos poderes. Sin la ayuda de los fabulosos poderes de su cuate podía morir allá abajo, entonces tenía que ir a rescatarlo. En fin, dijo, ¡eh! ¡Yo puedo explorar la gruta solo! ¿Quieres apostar algo? Jake seguía concentrado en su picnic. ¡Un poco de refresco! ¡Ay, qué rico! Seguía concentrado en su picnic y solo quería lo mejor para su amigo. Y en ese momento lo mejor era zarparse un delicioso sándwich de queso. ¡Ay, tengo mucha hambre! Pero a este sándwich le voy a poner un toque especial. Aceitunas verdes, aceitunas y más aceitunas. ¿Quieres? Toma pues. ¿Sí? Te regalo mi sándwich. Tú sí sabes apreciar. ¿Con aceitunas te gusta? Sí, bueno, gracias. Pues, entonces le dice Frin, te probaré que puedo entrar a esa cueva y te apuesto que consigo el ojo de cristal y vuelvo aquí en once minutos. Fin se lanzó al agujero de la gruta. ¡Fuera abajo! Ya que estaba sentado sobre el mantel de picnic. ¡Ay, disfrutando su hermosa tarde perfecta con el sándwich de aceitunas! ¡Ay! ¿Por qué demonios Fin no quería comer? ¿Por qué se fue a las aventuras? Por lo menos debió haberse esperado a terminar de comer el sándwich. No. Jack se quedó ahí, disfrutando de su sándwich. A que se terminara. Dijo, ahorita voy a rescatarlo. Mientras Fin disfrutaba como un niño en un parque de diversiones, había entrado en el agujero y había ahí todo. Las mazmorras, las calaveras, seres malvados, verdugos con lanzas. Era la diversión total. Los seres malvados lo persiguieron lanzándose enormes hachas. En eso aparece un gatito que se perdió en esta horrible gruta. Un gatito surgió de entre las sombras. Era en realidad el gatito que era la lengua del monstruo feo, tipo gato grande azul, con una cola morada, extra, extra, extra larga, que le rodeaba en medio de todo el cuerpo. Y lo peor de todo no era eso, ni sus ojos amarillos como mostaza caduca. Lo peor era que ese bicho hablaba. Y así Fin entró a la cueva. Y ahorita ellos llegaron con nosotros y se tomaron unas selfies que están aquí, que ustedes pueden ver a Fin y a Jake. Y ahora viene la sorpresa que les quería contar, que les quería decir, que todos aquí, los que quieran, se pueden llevar unas selfies autografiadas por Fin y Jake. Pueden acercarse con nosotros a saber, aquí formamos una fila, por favor, aquí. Una fila, una fila, una fila, una fila, una fila. Y también les quiero decir, aquellos que deseen tomarse una foto con Fin y Jake, ¿qué creen? Pues vinieron para acompañarnos con nosotros y se van a tomar una foto con ustedes. Ahí vienen. Un aplauso, por favor, para que vengan. Griten, a ver, todos griten. ¡Fin! ¿Dónde estás, Fin? ¡Ahí está, Fin! ¡Un aplauso, por favor, para Fin! ¿Se los va a entregar? Fin les va a entregar las selfies a ustedes. Y también está Jake con nosotros. Todos grítenle, ¡Jake! ¿Dónde estás, Jake? ¿Dónde estás, Jake? ¿Dónde estás comiendo tu emparedado todavía, Jake? ¡Ven con nosotros, Jake! ¡Un aplauso, por favor, a Jake, que vino con nosotros, que sus manos se convierten con sus poderes! Y vamos a aplaudirles también para que se... Y pueden pasar con los papás también. Fin es el héroe de la tierra de O. Este chico defiende a princesas y acaba con todos los malos, malosos. Y Jake, ese colega de Fin, tiene el poder de la superelasticidad. Por eso le ven los brazos así, todos alargados, porque se puede estirar. Y se estira casi hasta el infinito y más allá. Es muy leal, es el compañero inseparable de Fin. ¡Sí, que te tomen la foto! ¿Quieres que te tomen la foto? ¡Sí, que te tomen la foto!